Estudiantes de la unidad académica multidisciplinaria de la zona media, campus Río Verde, inauguraron el mercadito agroindustrial en donde participaron ofertando sus productos. Como parte de su formación académica, los alumnos de la carrera de ingeniería agroindustrial elaboraron diversos productos como una práctica encaminada a su carrera, y con esta exposición se tuvo una gran aceptación de la población. Los universitarios pudieron observar qué puntos pueden desarrollar para mejorar los resultados. En los stands que permanecieron en la plaza principal de Ciudad Fernández, se expuso una gran variedad de productos, lo cual ayuda a impulsar a los jóvenes a ser nuevos emprendedores y a conocer la opinión de la población para impulsar su distribución y desarrollo. Los productos que estuvieron ofreciendo son parte de las prácticas que ellos realizan en la carrera. Una de las actividades que se estuvo haciendo fue la evaluación de sus proyectos. Esto les sirve mucho a ellos para que ellos puedan mejorar y ver cuáles son los puntos que ellos deben de desarrollar para llevar a mejor rumbo su proyecto. Ellos, la verdad es que les fue muy bien, estuvieron vendiendo sus productos, tuvo muy buena aceptación de la ciudadanía. Entonces esto es algo que los impulsa a ellos bastante a seguir con su proyecto y bueno, mejora la economía. El evento fue realizado en conjunto por la Dirección de Fomento Económico y la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media. El evento fue realizado en conjunto por la Dirección de Fomento Económico y la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media. Se dio a conocer que próximamente se dará a conocer el concurso de emprendimiento, donde se evaluará quiénes podrán formar parte de la primera etapa de selección. Por ahí tomamos nota de todos los participantes y los vamos a estar invitando a eventos posteriores. Y bueno, uno de todos los que estuvieron presentes exponiendo van a poder pasar la primera etapa de un concurso de emprendimiento que más adelante les vamos a estar informando. En el recorrido de los productos estuvieron presentes autoridades municipales, exponentes y público en general. Para Noticieros Cable RB, Enrique Rodríguez.